¿Cuándo fue la última vez que te torcieron la boca? Uy, hace poco. Sí. ¿Sí? Sí. ¿Te agachó? Pues no, porque yo sabía que yo no estaba mal. Ok. Ajá, pero a veces no nos gusta que nos digan las cosas. Yo soy norteña y hablo como muy clara, y a veces eso no es como muy agradable. Pero también uno tiene que aguantar. Cuando te hablan claro a ti, también uno tiene que ser como... No puedes tronar la boca. Exacto. Pero sí, sí me tronaron la boquita. Te la enchocaron. De hecho, mis hijos me dicen, mamá, no muerdas los dientes. Ah, porque cuando te enojas... Ah, sí. Sí, 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 ya, por favor. Mami, no nos muerdas los dientes. Sí. No aprietes los dientes. No, mi amor, no los estoy apretando. Que se te va a hacer así. Pero una vez se te da dolor de cabeza, me dijo una amiga. Que cuando te enojas y aprietas los dientes, te da dolor de cabeza. Que hay que fijarse muy bien que cuando uno esté tenso o enojado, captar que no esté uno apretando los dientes, y luego se te cae la cabeza de dolor. A mí nunca me duele la cabeza. ¿No? No, y sí aprieto los dientes. ¿Te aprietas los dientes? No. Ah, sí. Pero ya, ya más relajada. Ya estamos un poquito más relajados con esta pandemia. Nos seguimos cuidando y todo, pero ya un poquito. Como mamá, te tensaste mucho. ¿Eres una madre histérica o...? No soy histérica. Es que, mira, como soy como mamá, nunca lo voy a saber hasta que mis hijos, cuando crezcan, me lo digan. Realmente creo que quien decide si eres buena mamá o no son tus hijos, conforme el tiempo. Pero sí soy una mamá muy dedicada, de 24 a 7 con mis niños. No me digas cómo quieres ser. ¿Cómo eres como mamá? Pues yo digo que soy a toda madre, pero... Ok. ¿Y cómo fue tu mamá contigo? Increíble. ¿Ah? Tuve una súper mamá. Porque te da una copia. Yo soy más dura que mi mamá. Como que mi mamá fue más blanda, y yo soy como un poquito más dura que mi mamá. Mira, ahí estás con tu mamá. Ahí estoy, esa es mi mamá. Mira, tiene los ojos con tu mamá, ¿no? Guapa, sí. Muy bonitos ojos. Hermosa mi Luli. Ay, recupérate mi mami linda. ¿Por qué? ¿Qué le pasó? ¿Sabes qué? Se cayó, le hicieron operación de hombro, una cirugía súper pesada, pero ya está bien, le pusieron placa, tornillos y toda la cosa, pero ya se está recuperando. Ya va muy bien, ya va de salida. ¿En qué se parecen tus hijos a ti? ¿En qué volteas y cachas y dices? Máxima es igualita a mí. Igualita en carácter, temperamento, actitudes. Vela, Vela, ahí de charros. Es como muy parecida a mí y su personalidad, súper femenina. Me dice, mami, es que tú no entiendes que a mí me gusta andar en taconada. Ay, Máxima. Pero tienes cinco años. Te vas a entregar la espalda. Ajá, me encanta andar en taconada con mis vestidos. Esa soy yo. Ah, eres tú. Esa soy yo de niña. Qué bárbara. Vela, ahí tenía cinco años, la misma edad que tiene mi hija hoy. Y somos igualitas. Y León es igualito a Jorge. Yo siento que tiene como esa sensibilidad de Jorge, ese charming, es guapo de naturaleza, se sabe encantador. Y, pues, ¿qué voy a decir yo que son mis hijos? ¿Y qué se parece a León y a mí? Que es bueno para las matemáticas. Yo creo que ahora que está en la escuelita, que regresaron por un tiempo, me dijo la maestra, qué bien va León en matemáticas y estoy muy contenta por eso. Y a mí me gustaban mucho las matemáticas. Porque ahora, en la pandemia, le pagabas. Lava los trastes, ten. Sabes que ayer estaba lavando los trastes y les pago. Vete. Lava el coche, lava los trastes, recogen su cuarto y juntan su dinero y se ganan las cosas. Porque mamá no compra juguetes. Muy bien, tú muy bien. Yo cero compro juguetes. ¿Así lo hacían a mí? Mamá y papá no compran juguetes más que santas si les llega a traer un juguete y en su cumpleaños. Pero yo de que vaya a la juguetería y les compre un juguete, no. Hola, ¿cómo estás? Soy Montserrat Oliver de Montser y Joe y te quiero invitar a que disfrutes más contenido de Montser y Joe a través de YouTube. Suscríbete a nuestro canal de Unicable, activa la campanita de notificaciones y no te pierdas todas las sorpresas que tenemos para ti, todo lo que no se vio, lo que pasa detrás de cámaras y secretitos que nos decimos. Gracias.